Bueno, vamos a volver al compacto de la hora. Estamos en Luján y, lógicamente, sería muy importante preguntarnos qué pasa a esta hora de la mañana. Si hay novedades, si han recapturado los evadidos que permanecen todavía prófugos. Es Sergio Sequeira, el subsecretario de Asuntos, o mejor dicho, de Políticas Sociales de Luján, que nos está atendiendo. Sergio, soy Ari Paluch. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, antes que nada, ¿hay algo nuevo para contarle a la gente de todo el país? ¿Hay alguna novedad de los prófugos? No, no, lo único que se ha logrado hasta ahora, bueno, se recapturaron los que están en todos los medios, cinco delincuentes, todavía sigue prófugo el que escapó hace 20 días. Y bueno, está acá en Luján, Gendarmería, han reforzado policía de la provincia, están trabajando todos en conjunto y, bueno, todavía no hay ninguna novedad, ¿no? Existe el temor acá ante, bueno, todos los vecinos, los ciudadanos de Luján, ¿no? Lo bueno que no son, lo bueno dentro de lo malo que no son peligrosos, ¿no? Que no tienen antecedentes por muerte y todo eso, pero bueno, la verdad que la situación es muy fea, ¿no? Y estamos todos trabajando y es una situación mala para la ciudad, es una mala propaganda inclusive para la ciudad, que es una ciudad de gran turismo, que viene tanta gente, ¿no es cierto? Estar en los medios por esto es triste, ¿no? Por supuesto, ahora, uno, antes que nada, por supuesto, uno quiere que estas cosas no pasen en su ciudad, pero por otro lado, Luján no escapa a una situación, lamentablemente, que se da a lo largo y a lo ancho del país. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Porque uno se preguntaba al comienzo del programa, ¿cuál es el tema? Tenemos una policía ineficaz, una policía cómplice, ambas cosas, ¿qué pasa? No, no, lo que pasa es que la comisaría esta de Luján tiene capacidad para 15 personas y hay algunos momentos que llega a haber hasta 30. Y es una comisaría muy antigua, como todas, ¿no es cierto? Son casas antiguas, no reúne la parte edilicia como tiene que ser, y lo otro que a veces un poco la justicia tarda en tomar decisiones porque las comisarías son de tránsito, o sea, no es para estar preso. Claro, supuestamente son de tránsito, pero se han convertido en una sucursal del servicio penitenciario, lamentablemente. Exactamente, sí, por falta de cárceles o no sé, pero pasa eso, ¿no? Pasa eso y en el momento de la fuga había tres policías que supuestamente está correcto, es la cantidad que tiene que haber, porque sí están todos presos. Pero bueno, la superpoblación que hay a veces se hace difícil controlar, ¿no? Cuando uno los va a visitar para darle agua o atender a algún preso que está descompuesto y ahí se producen estos problemas, ¿no? Como ha pasado en varias comisarías. Sí, lo que dicen es que los policías no descubren la fuga hasta que no participan del ritual denominado en la jerga en Gómez por el cual dan las instrucciones a los presos para que se vayan a dormir. O sea que cuando esta gente concretaba el raje, los tres policías se ve que por los ruidos de la radio y la televisión no escucharon nada. Seguro, seguro, sí, sí, sí. Sí, acá estuvieron requisando en Casas de Oliveira, en un pueblo cerca de Luján que pertenece a Luján, en el barrio de La Capilla, en Padre Varela, en distintos barrios han salido a requisar y no han encontrado nada tampoco, ¿no? Creo que les va a llevar tiempo. La mayoría eran presos acá de Luján. Es gente que conoce muy bien las horas, digamos. Sí, seguro, entonces se hace un poco más difícil. Y entre ellos estaba uno que lo hice en el chilenito, que era compañero del famoso... Del famoso motochorro, sí, sí. Sí, el motochorro no estaba en Luján, está internado en General Rodríguez. Pero el cómplice del motochorro sí, fue el que se rajó. Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, por un lado ojalá que los recapturen. ¿Y qué hacemos de aquí en más? Porque esta situación se puede repetir en cualquier momento, mientras que la comisaría está atosigada, ¿no? No, no, acá ahora los han trasladado a distintas comisarías de ciudades vecinas, no quedó nadie. El intendente estuvo con el jefe de policía de la provincia, pidiendo más refuerzo para la ciudad de Luján, y recalcando siempre que es una ciudad de turismo y no alcanzan la cantidad de efectivos que hay, ¿no? Y, bueno, estamos en eso. Esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de Luján, donde hay mucha gente que trabaja ad honorem ahí, junto con el subsecretario de Seguridad del municipio, para, bueno, seguir invirtiendo en seguridad, ¿no? Pero nunca alcanza, ¿no? Ese dinero se recauda a través del medidor de la luz, y hay una recaudación de más o menos 400.000 pesos por mes que he invertido en seguridad en Luján, ¿no? En cámaras, autos, bueno, como tienen ciudades conocidas como San Isidro, Tigre y otras, ¿no? Pero, bueno, lo que pasa es que es la realidad que estamos viviendo, como dice usted. O sea, esto no se para nunca, es lo que somos, creo. Sí, usted me está dando un dato inédito, yo no sabía, y acá con la mesa escuchamos con atención. ¿Ustedes, de lo que se cobra de luz, hay una alícuota que va destinado al tema de inseguridad? Sí, hace poco, empezó eso más o menos hace tres meses, hay una ordenanza que se votó, por supuesto, por los concejales, hubo una previa consulta con todos los vecinos, acá hay más o menos, redondeando, 40.000 medidores, y de ahí se ponen más o menos 4 pesos, 5 pesos, 3 pesos, según los que gasta cada contribuyente, ese dinero va a una cuenta, es un dinero en efectivo, que está en una cuenta aparte, pero dentro del municipio, y este dinero lo maneja el Consejo de Seguridad, donde tiene un representante, el Consejo Deliberante, hay representantes de distintas sociedades de fomento, y el presidente, o sea, el que toma la última decisión sobre los gastos, de cualquier manera, es el intendente por ordenanza y por orden de los municipios. ¿Y cuánto dinero juntan por mes en este concepto? ¿400.000 pesos? Sí, que es un dinero... ¿Y qué se hizo hasta el momento? Porque ya juntaron como un millón de pesos en tres meses, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, no, 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 se han reforzado cámaras, se ha arreglado el equipo de seguridad, se compraron dos camionetas para la policía municipal, no es policía, sino que es control urbano, que se dice que van vestidos en silencio, pero acompañados con un policía, y bueno, se está ayudando acá dentro del Instituto Miñones, donde hay varias carreras, entre ellas el profesorado de educación física, está la carrera de policía. Está bien, entonces, lo último que sabemos es lo mismo que sabíamos ayer, o sea, después de los cinco que recapturaron, siguen buscando a los seis que siguen evadidos. Exactamente. Bueno, ojalá que hayan buenas noticias en las próximas horas. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes, muy amable, como siempre. Hasta luego. Sergio Sequeira, subsecretario de Políticas Sociales de Luján. Yo no desconocía este dato, no sé si en otros municipios lo aplican, y esto habla...